Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un concurso más y vamos a ver quién es el ganador Primer mapita de momento se llama el oso, vamos a ver si se parece a un oso y luego, bueno, no os voy a decir los nombres de los siguientes mapas Pero la verdad que nos puede sorprender bastante, madre mía, menudo grito acabo de escuchar de mi hija Gala por ahí No tenemos, no tenemos mirador, ah sí que tenemos mirador, sí tenemos mirador, a ver qué es eso Pero bro, ¿cómo que un oso? Pero ¿cómo que un oso? ¿Vosotros veis un oso ahí, tío? Yo estoy viendo un conejo, ¿cómo que un oso? No lo entiendo Os juro, eh, no sé si habéis visto el título del mapa, se llamaba oso, os lo digo de verdad, se llamaba oso, no entiendo nada, tío O sea, es un poco bastante, bueno, no sé, vamos a ver el mapa y a ver qué tan difícil es llegar Joder, tío, ¿te imaginas que no soy capaz de llegar? Voy a hacer una cosa, voy a ir justo por el medio chafando con un pie en uno ¡Uy! Puede ser truco, eh, puede ser truco, eh Ah, me dicen por ahí, se llama el ñoso Vale, voy a hacer una cosa, porque esto me tiraba bastante ¿Vale? Claro, 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 soy inteligente a más no poder, chaval Soy inteligente a más no poder, chaval A más no poder, tío Madre mía, qué buena, pa Menudo truco del Samu, eh ¿Quién has sido por ahí que has regalado una suscripción? Bueno, no sé quién eres, pero igualmente, muchísimas gracias, muchacho Ahora luego te miraré, eh, un momento Que tengo que esquivar estas vainas ¿Vale? Nah, soy buenísimo Vale, perfecto Gente, vosotros debes... ¡No! ¡Joder! No me lo puedo creer, tío No he llegado ¡No! Dime que hay... ¡No! Qué lamentable, tío Ahora me tengo que esperar hasta que venga otra vez, bro Dejadme por ahí por comentarios ¿Vosotros veis un oso? Yo realmente no mucho, eh No mucho Vamos a ver este mapa, luego al final En las votaciones, cómo queda O a lo mejor es el que elimin... ¡Joder, bro! A lo mejor es el que eliminamos luego, eh No sabemos nada Luego, igual nos encontramos algo mejor o peor Pero sí que es verdad que ya os he dicho que no me gusta mucho Que se ha complicado hasta llegar al dibujo, tío Porque se me está complicando Vale Tiramos pelota Vale, perfecto Ahora sí Vale Vale ¡Ah! Vale Menos mal Menos mal que hay check coin, tío Porque si no la hubiera liado ¡Ojo! ¡Líder! Muchísimas gracias por esa suscripción, muchacho Que regalas a la peña, tío Guau ¿Pero por qué la meta está tan lejos? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale Ya estamos en el ñoso, tío Creo... Me parece que hay que ir por la izquierda, eh Estamos ahora mismo en la entrepierna, loco ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Hostia! ¡Qué hijo de la remil! ¿Cómo lo escondiste, puerco, tío? ¿Cómo lo escondiste? Madre mía Pero si he subido hasta arriba del todo, hermano Menudo oso tenemos aquí Gente Sinceramente no sé si parece esto un oso, eh Pero para mí no No sé si Igual hay alguna serie de televisión que se llame el oso Y se parece a este No tengo ni idea, eh Pero de momento yo ahora no estoy viendo Yo de momento ahora mucho oso no estoy viendo, eh Me dicen por ahí por el chat Ñoso Eso quiere decir que a nadie le cuadra Yo creo que nadie ha visto un oso aquí, eh Yo creo que nadie ha visto un oso, gente ¡Uy! Casi nos caemos Pero de momento es bastante larguito, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Vale? ¿Vale? ¿Me gusta? ¡Bruh! 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 ¿Vale? ¿Qué? ¿Eso me lleva ya? Un poco cortito, eh El oso este ¡Oh! ¡Ah! Pero si está abajo Pero si no me hubiera hecho falta hacer nada, tío Realmente sabéis a lo que me recuerda al Bob Esponja, tío Me recuerda al Bob Esponja al mapa, no lo sé No sé por qué, tío Realmente no parece mucho un oso No sé vosotros qué decís por ahí Pero bueno, nos vamos a por el segundo mapa, muchachos Vamos para allá, muchachos Aquí estamos con el segundo mapita Se llama el ordenador Ya sabemos que innovador no va a ser ¿Por qué? Porque ordenadores ya nos han hecho varios Nos han hecho portátiles Nos han hecho setups De hecho, mira, parece un portátil Vamos a ver qué nos encontramos Pero, tío Mucho parkour, ¿no? ¿Y eso qué hay ahí abajo? Espérate Espérate ¿Qué es eso? Espérate que esto lo quiero ver yo, eh No entiendo ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es el mirador? ¿Bro? Gente, no entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Voy a ir un momento al ordenador este A ver qué pasa, tío ¡Tío! ¿Me estás diciendo que no sé...? ¿Me estás diciendo que has puesto un mapa de un ordenador Y no hay que ir por el ordenador, tío? ¿De verdad, hermano? O sea, no entiendo nada, tío Y mira, y me muero, tío O sea, ha puesto un ordenador Y lo ha puesto solo para que lo veamos Pero realmente el mapa no es de un ordenador O sea, no entiendo nada, tío De momento, no sé Vamos a ver el resto del mapa Si es espectacular Pero te digo una cosa El ñoso era muy gracioso Pero, bro, prefiero poner al ñoso que a esto, tío Porque es que nos ha puesto literalmente un ordenador Que no hay que ir ni... Joder, macho No hay que ir ni pasar por el ordenador, loco Solamente lo ha puesto para que lo veamos Tío, a ver ¡Tío! ¡Bro! ¡Bro! Joder, macho Tío, qué asco De verdad, tío A ver si el ñoso va a ser un mapa increíble para nosotros a partir de ahora, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Me voy a cajar en la mierda, tío Me voy a cajar en la mierda, bro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nos ha hecho literalmente un parkour, tío ¿Por qué le pones de nombre el ordenador si me has puesto un parkour, hermano? Es que no entiendo, tío No entiendo, muchacho ¿Te imaginas que nos sorprende y para clasificar hay que entrar dentro del ordenador? No lo creo, ¿no? No creo, ¿no? No lo sé Pero de momento no me está sorprendiendo, ¿eh? ¡Tío! Pero si esto es un pinche laberinto Me la juego Me la juego O sea, literalmente pasar por ahí Tienes que jugártela, tío Te la tienes que jugar, bro Te la tienes que... ¡Madre mía! Me dicen Es re fácil, Samu Que te calles, tío Que te calles, bro Vamos Toma a tu casa, tío A tu casa ¿Y ahora qué? ¿Por dónde es? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Para una vez que me lo paso, tío Toma 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 Vamos Let's go, tío Ahora sí Vale Gente Tío Tío, de verdad ¿Este mapa esto qué es, tío? O sea, ¿este mapa qué es, tío? Me estás haciendo un mapa todo lleno de vallas Con un ordenador al principio Y me has puesto de nombre el ordenador O sea, tío Esto Este mapa debería de llamarse El parkour Y en medio un ordenador O sea, es que no tiene sentido, tío ¿Me has puesto un mapa así, tío? ¿Me has puesto un mapa así, tío? ¿Me has puesto un mapa así, tío? Estoy muy decepcionado, eh Estoy muy decepcionado No sé vosotros qué pesáis Pero estoy muy decepcionado con este mapa, eh Es desolador ver esto, tío O sea, y encima se llama el ordenador En vez de llamarse el parkour O sea, es desolador esto, eh Es increíble, tío Es una locura, tío Es una locura de mapa esto, tío Es una mierda Bueno, no, no es una No lo entiendo, tío Ay Es que literalmente Es que va a pasar el ñoso, tío Ese es el tema Es que va a pasar el ñoso, tío O sea, el ñoso va a ser el mejor mapa, tío O si... No me lo puedo creer O si imagináis que el último mapa Es una auténtica bazofia Hacemos encuesta Y se lleva el premio el ñoso, tío ¿Te imaginas que el ñoso se lleva las 5.000 gemas? No creo, ¿no? Sería literalmente el peor vídeo que hemos hecho de la historia de los mapas, tío Es que mirar menudo mapa de ordenador me ha puesto Menudo mapa de ordenador Ojo Madre mía, soy buenísimo Soy buenísimo Menudo mapa de ordenador me ha puesto, tío No me lo puedo creer Es que no he visto ni el final, tío Qué lamentable, muchachos Nos vamos a por el tercer mapa A ver si nos encontramos algo que nos quite esta tristeza, tío Muchachos, aquí estamos con el último mapita Cuidado, coche de los Simpsons Se llama Simpsons Kart Vamos a ver si nos sorprende Porque, bueno, bueno De momento, de momento por lo menos se parece al coche de los Simpsons Pero sinceramente es bastante corto el mapa, eh Vamos a ver si se puede ir por dentro del coche Porque si no se puede ir por dentro del coche Menuda bazofia de mapas en el día de hoy, eh Vamos a verlo De momento sí que se parece el coche de los Simpsons Creo que es hasta rosa, ¿no? No lo sé Ah, me dicen codiguito por ahí Vale, ponemos el código Ahí tenéis el código Y vamos a ver el coche un poco por dentro Y a ver si parece A ver si es más grande de lo que parece Porque de momento lo estoy viendo muy pequeñito Bueno, ahora que me acerco No es tan corto, eh No es tan pequeño, eh Vale Me gusta A ver si nos encontramos algo por dentro, tío No será por aquí No, por ahí no De momento De momento está bastante guay Creo que en la vida real El coche de los Simpsons es rosa Puede ser Es por aquí Estoy entrando por la ventana del coche, tío ¡Hala! ¿Tengo que tirarme bajo? ¡Hala! Estoy por los guardabarros, tío Estoy en los guardabarros del coche, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¿Cómo se buguea esto, bro? ¡Uy! Hostia, pues es largo, eh Si es rosa, me dicen El coche de los Simpsons es rosa en la serie ¡Guau! Pues entonces la clavó el cabrón, eh Es igual ¡No! Vale Vale ¡Ay, pues por dentro sí que ha puesto muchos obstáculos, eh! Por lo menos es mejor que el último mapa que hemos visto, tío A ver Ojo 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 Soy buenísimo, pa Soy buenísimo, diablo Soy buenísimo, bro ¿Vale? ¿Vale, chill? Habrá que saltar por aquí, me imagino ¡Uy, ay! ¿Vale? Vale, buena Me gustan los obstáculos de momento, eh Bastante chill ¡Uy! ¿Vale? No me lo puedo creer Es que no veo por el techo, tío Vale Vale Perfecto Ahora sí Let's go ¿Qué? ¿Qué? ¿Más para arriba? ¿Pero esto qué es? No me digas que tengo que entrar por aquí ¡Ay! Que tengo que entrar por ese agujero ¡Oh! ¡Qué buena! He salido ¿Dónde estoy? Creo que estoy en la parte En la parte trasera del coche Bueno, ahí tenemos la meta, eh Sinceramente, os digo una cosa Está bien el mapa Pero después De haber visto Las bazofias que teníamos antes Bueno, es que literalmente Ahora estoy pensando Que el ñoso no está mal, eh O sea El oso El que nos reíamos El ñoso No está mal del todo Visto lo visto, eh Por lo tanto No sé qué va a pasar ahora En las votaciones Yo creo que tengo claro Al que voy a eliminar Cien por cien Porque es como que No me gusta que me hagáis eso No me gusta que me mintáis, tío Por ejemplo Bueno, ya os lo digo Voy a eliminar el del ordenador Simplemente porque me siento engañado O sea, me ha puesto en el título Que es un mapa de un ordenador Y literalmente ha puesto un parkour Y el ordenador Lo ha puesto simplemente Para que lo veamos Pero es que No se puede ni pasar por dentro del ordenador Ni por fuera Nada Es que Era por otro lado O sea, no sé Vamos a eliminar a ese Hemos clasificado El coche de los Simpsons La verdad Que está bastante bien Sí que es un poco más corto De lo que yo me pensaba Por lo tanto Nos venimos aquí Vamos a eliminar El mapa Del ordenador Por favor Cuando hagáis mapas De alguna cosa Intentar que ese mismo dibujo Se meta dentro del mapa Es decir Un ordenador Hubiera estado guapo Que pudieras haber ido por dentro Que las teclas funcionaran para algo Yo que sé Algo novedoso Por lo tanto Vamos a eliminar Al ordenador Y nos vamos con las votaciones El ñoso Contra el coche de los Simpsons Vamos para allá Está muy reñido Samu Me están diciendo que está muy reñido Y me da mucho miedo Porque todo el chat Anda poniendo por ahí Hashtag ñoso Tengo miedo Yo sinceramente Votaría al coche Pero la verdad Es que las votaciones Son vuestras Y yo votaría al coche Pero como la gente Vota al ñoso ¿Te imaginas? Vamos a abrir El desplegable Y le echamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha ganado el ñoso Tío Con un 62% Es lo que hay gente Las votaciones Y yo sinceramente He eliminado El peor mapa de todos Pero ha ganado el ñoso Yo creo que la gente Ha querido que gane Simplemente como No sé tío Como Como un modo de Revelación Contra los otros mapas Sinceramente El de los Simpsons No ha estado tan mal Pero era muy cortito En eso también estoy yo de acuerdo Por lo tanto Ha ganado el ñoso Nos vamos a jugar Su mapita Y os voy a decir Quien ha ganado los premios Como se llaman Esos creadores Y cuanto se ha llevado Cada uno Vamos para allá Ah Si que ha cargado Vale Ha cargado Vamos a ver el ñoso Es que Es que ahora que lo vuelvo a ver No es tan bueno Tío Ha ganado 5000 gemas No me lo puedo creer Hay que ponerse aquí Vale Y ahora saltamos mucho Vale Venimos para allá Es que no es tan bueno El mapa Es que no es tan bueno Eso es lo malo La gente lo ha votado Y no es tan bueno Es lo que hay Gente Yo Sigo pensando lo mismo Yo hubiera dado Como ganador Al coche de los Simpsons No me lo puedo creer Como me ha tirado Tan para atrás Esto es lamentable Sinceramente Bueno Os voy a decir Quien ha quedado En segundo lugar Que es el de coche De los Simpsons El creador De ese coche Ha sido MTM Raúl Cero Ese se ha llevado 1000 gemitas Por lo tanto Raúl Discúlpame Yo te hubiera dado Ganador a ti Te lo prometo Pero la gente ha querido Que gane el ñoso No me preguntes Por qué Pero ha ganado Y el ganador De las 5000 gemas Ah Por cierto Raúl Te has llevado 1000 gemas Luego te las mandaré Vale Y el ganador El Hoy Hoy Y el ganador Del ñoso Que se acaba De llevar 5000 gemas Se llama Trabubu Tiene hasta Incluso Nombre troll Se llama Trabubu Acabando con Muchas sus Trabubu No sé Que es eso Alguna llamada De Hoy Es imposible A ver si llegamos Este mapa Nos lo hemos pasado Es que ya no me acuerdo Si Si que nos lo hemos pasado Tío Me acuerdo que la meta Estaba Allá detrás Voy a intentar una cosa Con la meta Dios A ver que os parece Voy a intentar Llegar a la meta Sin pasar Todos los obstáculos Porque es que creo Que se puede Voy a intentarlo Gente Vale Voy a intentar Pasarme la meta Sin hacer todos los obstáculos Porque sinceramente Creo que se puede Porque está Como muy bajita Tío Voy a intentarlo No me juzguéis No intentéis esto En casa No Espérate ¿Te imaginas Que con el salto Llegas? No 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 me digas Que se puede llegar Con eso Tío No me has puesto Ningún este mapa, tío. Ni checkpoint me ha puesto, tío. Ni checkpoint me ha puesto, tío. Si se puede, dicen. No jodas. No me digas. No me digas que se puede. Hay uno que ha llegado ya. Lo ha hecho así. Lo ha hecho así. No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que se pueda llegar, gente. No creo. No te creo, ¿eh? No, no se puede llegar, bro. ¡Me habéis engañado! Hay uno que ha pasado, pero no de esa manera, tío. Lo habrá hecho de otra. Pero de esa creo que no. Bueno, yo voy a intentarlo también de la otra. A ver si podemos llegar. Es que si conseguimos... No, es que hay otro que ha llegado, tío. Es que es muy corto el mapa. Madre mía. Ha ganado, ¿eh? Ha ganado 5.000 gemas, ¿eh? Eh... Trabubu, no sabes ni tú cómo lo has hecho, tío. No sabes ni tú cómo te han dado ganador con este mapa, tío. Que no parece ni un oso, cabrón. O sea, no parece ni un oso y te han dado ganador, tío. No me lo puedo creer. Yo, sinceramente, hubiera votado al coche. Yo hubiera votado al coche. Perdonadme. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Bro! ¿Por dónde es? Yo no me acuerdo por dónde es. ¿Te imaginas que no me da checkpoint otra vez? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Ah. No me lo puedo creer. ¿Le habéis dado ganador a esto, tío? ¿Le habéis dado ganador a él? Ahora pasaroslo vosotros, iluminados. No lo entiendo. La primera vez me lo he pasado. Porque lo he jugado en serio. Pero ahora estoy ahí intentando hacer el monger. Joder, bach. Esto es increíble. Es que no sé ni por dónde es, la verdad. No sé ni por dónde es, tío. Era por ahí, por el salto. Pero el salto, ¿dónde te llevaba? Es que no lo entiendo, bro. El ñoso este. Estoy decepcionado con vosotros y con las votaciones, gente. A ver, también es verdad. Estoy decepcionado con las votaciones vuestras. Pero también es verdad. Mira, era por aquí. También es verdad que no había mucho nivel en las votaciones. Es decir, podía haber ganado cualquiera. No me digas que por aquí llego, tío. O sea, ¿desde aquí llegaría? Es que no lo sé, eh. No lo sé, tío. Bueno, yo voy a intentar subir. Es que ya hay 11 personas dentro. Es que era súper fácil el mapa, gente. Era súper fácil. Es que no entiendo cómo ha ganado, tío. Mira, 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 mira. No sé cómo ha ganado, pero le vamos a tener que entregar las 5.000 gemas. O sea... ¿Qué haces, iluminao? ¿Qué haces, bro? Es que literalmente Ya estoy aquí, tío Es que, ¿y por dónde era? ¿Solo había que tirarse? Ah, no Aquí está el trampolín este ¡Madre mía! Bueno, al fin y al cabo Se ha acabado el tiempo, han pasado 15 Es lamentable, gente Es lamentable Que haya ganado Este, el concurso Pero os digo una cosa, el chaval no tiene culpa De nada, él no tiene culpa Que los otros mapas Hayan sido tan malos, bueno, el del ordenador Era muy malo, el del coche Era más bueno O sea, no sé, tío, me he quedado con un sabor de boca Bastante malo, yo creo que La gente no ha votado muy bien, sinceramente Pero igualmente, son las normas Nosotros ya quitamos Un mapa para que no hagan tanto abuso De este tipo de votos Pero bueno, gente, no puedo hacer nada Ha ganado el niño Sotip Un fuerte abrazo y nos vemos Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Chao, chao 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 Chao